Un centenar de familiares de personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción pidieron este martes el fin de los atropellos y detenciones arbitrarias a dos años de entrar en vigor la medida. Los manifestantes, aglutinados en el movimiento de víctimas del régimen Movir, entregaron sus peticiones ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, y caminaron por las principales calles de San Salvador con pancartas y mensajes en defensa de la inocencia de sus familiares. Luis Roberto Villeda manifestó su angustia por las muertes de personas bajo custodia estatal, ya que su hija de 26 años ha sido detenida dos veces y la segunda, según él, por engaños de los agentes de la policía. El presidente Nayib Bukele dijo a inicios de abril de 2022 que se podía esperar, al menos en las detenciones que se llevaban en esas fechas, un error del 1% de personas sin vinculaciones con las pandillas. Por su parte, Mirna Flores protestó por la libertad de Maura Patricia Larios, una de sus cuñadas detenida sin que su familia sepa las razones de la detención ni su condición actual. El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y se volvió la política más popular del gobierno de Nayib Bukele. La medida ha dejado más de 79.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos, entre estas por la tortura y detenciones arbitrarias, además de la muerte de más de 200 personas en custodia estatal.